Bueno, muchas gracias a ti, Laura, a la Fundación, por supuesto, por este gran trabajo que está haciendo para ayudar a los demás. Y muchas gracias sobre todo a vosotros, que estáis ahí detrás de la pantalla, por haber primero tomado esta decisión, os felicito por haber tomado esta importante decisión de hacer un curso pequeño, sencillo, pero muy fácil y directo, que os va a ayudar a aprender en cinco pasos cómo meditar, cómo aprender a meditar y cómo esta técnica, si la repetís durante 21 días, os va a permitir encontrar ese espacio de paz, que ahora os voy a explicar cómo podemos conectar con él. Lo primero felicitaros porque el primer paso para aprender algo nuevo siempre es la voluntad. Si alguien nos obliga o si no estamos preparados, nunca vamos a llegar. Pero si estáis aquí, lo estáis viendo ahora en directo, o lo vais a ver después en vídeo, pero en unos días después, significa que tenéis un compromiso con vosotros mismos para cambiar el estado de las cosas. Es decir, siempre tenemos que ser muy conscientes de que no podemos conseguir los mismos resultados si hacemos las mismas cosas. Si hacemos las mismas cosas, vamos a conseguir los mismos resultados. Queremos más paz interior, tenemos que hacer otras cosas. Queremos adelgazar, tenemos que hacer otra dieta o tenemos que hacer más ejercicio. Queremos una mejor pareja, queremos un mejor trabajo, tenemos que hacer cosas distintas. La cuestión es qué hacemos, muchas veces lo que nos falta es contacto con buenos profesionales que nos puedan ayudar. El qué hacemos y sobre todo la voluntad de hacerlo. Esto, como sabéis, se llama Aprende a meditar en cinco pasos, que vamos a aprender hoy y cómo encontrar la paz interior en 21 días. Bueno, lo más importante es lo que digo, es la voluntad de hacerlo. El curso, brevemente, antes de daros los cinco pasos y practicar con vosotros, es explicaros el por qué de la meditación. Es decir, por qué aparece la meditación. En la meditación no voy a hacer un recorrido histórico, ni quiero esto que sea un curso histórico ni antropológico de la práctica de la meditación. Yo os voy a dar una meditación que funciona, una meditación sencilla, al alcance de todo el mundo, que no requiere absolutamente nada más que la voluntad. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué surge la meditación? ¿Por qué es importante? Bueno, pues la meditación surge porque la gente sufre. La gente sufre y sufre a razón de algo. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Pues en el antiguo paradigma, en lo que se pensaba antes y en lo que todavía mucha gente piensa, es que el sufrimiento lo causa el exterior, las causas externas, una guerra, que me falta, que tengo una enfermedad, que mi pareja no sé qué, que mi familia no sé qué, que mi hijo o que mi vecino o que mi trabajo pasa no sé qué. Ese punto de vista para empezar, el que ya medita ha superado ese punto de vista. El que medita o la práctica de la meditación, os vais a dar cuenta que esto no es así. El problema de por qué sufrimos no está en el exterior, está en el interior. Y eso solo podemos llegar a entenderlo desde la premeditación. Si nunca habéis meditado en esta vida, muy bien este curso. Si ya habéis meditado y queréis reforzaros en una técnica sólida, eficaz y sencilla, este es nuestro curso también. Pero lo que os estoy diciendo es que el cambio de paradigma, el por qué sufro, porque todos sufrimos, viene desde la experiencia. Entonces, cuando practiques esto, por lo menos durante 21 días, por lo menos, lo ideal es practicarlo toda la vida y ya con 3 meses, 6 meses, 6 años, 10 años, incluso menos de 10 años, con un año, 6 meses, un año, ya se empiezan a encontrar resultados extraordinarios. Os vais a dar cuenta que el origen del sufrimiento no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con lo que dice la mente. Y ahora os voy a explicar por qué la meditación es importante. La mente es como un coche, como un vehículo, como una máquina que utilizamos, ¿verdad? Una máquina que intenta darnos beneficios y generar bienestar constantemente al dueño. Es como si nosotros somos el conductor y el coche, ¿verdad? Es la máquina. Bien. El conductor es mi yo esencial y la máquina es la mente. Cuando la máquina tiene unos programas erróneos, por ejemplo, yo estoy aquí en Barcelona o en Madrid o en Bilbao o en Ángel, y me quiero ir, vamos a poner que estoy en Madrid y voy a París. Pero tengo un programa que me impide ir a París porque me mande hacia el sur, porque el GPS está mal, es decir, mi ordenador está mal. Imaginamos que el ordenador está incorporado al motor, que yo no puedo ir hacia la derecha, que tengo que ir a la izquierda. ¿Qué hace mi mente? Mi mente, una mente mal programada, es una mente que nos impide llegar a donde queremos ir. ¿Y qué es este programa que estamos hablando que nos impide llegar a donde queremos llegar? Pues esto es información incorrecta. Lo podemos llamar PN, o sea, con PNL se llama, programación neurolingüística, habla de esto. Es una especie de programación interna, no es más que las conexiones neuronales que tenemos, de las que hemos, bueno, que somos responsables de tenerlas, parte por nuestra cultura, por nuestra familia y parte por las que nos hemos creído que son verdad. Y todas estas creencias, estas ideas sobre cómo, quién soy yo, cómo funciona la vida, las que son directas y alineadas con la verdad, las que son reales, nos llevan a bienestar. Las que no son reales nos llevan a sufrimiento. Entonces, ¿por qué la meditación? Pues porque de repente, hace muchísimos miles de años, por lo menos, al menos se data, se consta de hace cinco mil años, unos señores se dieron cuenta de que a través de una sencilla técnica me puedo salir del coche, puedo salir de la máquina, puedo salir del coche y ser libre, incluso mirar la máquina. Yo no puedo reparar un coche dentro del coche, a lo mejor hay gente que lo hace, pero tienes que salir de verdad, es que salir del coche y ver qué le pasa a abrir el capó, qué le pasa al motor, los programas, las luces, no sé qué, no tiene agua. Reparo el coche porque estoy curado del coche. Eso es precisamente lo que hace la meditación. Lo que hace la meditación es permitir que tú te des, o sea, una disasociación con la máquina, que es la mente, que la tengo dentro, que utilizamos todos los días y que nos da unos resultados extraordinarios en la mayoría de las ocasiones. Es decir, nos va a dar siempre los resultados más óptimos en función de la información que tengo. Pero claro, si la información es incorrecta. Os voy a dar un ejemplo, si yo pienso que no valgo, que no valgo como pareja, no voy a tener una pareja que me valore. Si yo, ni una buena relación, si yo pienso que no valgo para la cocina, pues me van a dar a cocinar un plato y no me va a salir bien. Yo pienso que no sé hablar en público, imaginaros, o que no valgo para hablar en público. Esa es la creencia que más nos limita, no valgo, no sé, no puedo. El no sé no es tan limitante porque no sabemos casi nada, pero el no valgo, el no tengo valor, es muy, muy limitante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la meditación? La meditación os separa de esas creencias porque la mente tiene esos programas y está asociada. Y de repente salís del coche, respiráis y podéis ser sin estar, podéis ser infinitamente, podéis estar totalmente en el presente porque daros cuenta que la mente siempre te traslada a un espacio temporal. Estas cuatro dimensiones que te limitan, pero cuando meditas, sales de ese espacio. De hecho, yo llevo meditando muchos años con muchos alumnos y todos estos alumnos me dicen, ah, por lo menos ya he llegado a esa zona. Con la práctica llegas a un sitio que estás totalmente en paz, que es un espacio interior, que os voy a explicar, y donde no existe, de hecho, ni el tiempo ni el espacio, no tienes esa presión. Entonces, ¿por qué es importante la meditación? Todas estas cosas. Pero es, parece muy complejo, pero es muy sencillo. Es decir, siguiendo con la metáfora del coche, nos permite darnos la libertad para experimentarnos como el ser esencial que somos. Yo lo explico muchas veces en mis clases. Cada siete años todas estas células que nos vemos del cuerpo han mutado. No tenemos, cada siete años no tenemos ninguna célula. Todas se regeneran. Las de la piel se regeneran. Las de la cara, los ojos, las glándulas, los órganos, todo se va regenerando. Y cada siete años no tenemos ninguna de las que tuvimos el periodo de siete años anteriores. Los pensamientos no son los mismos los que teníamos antes que con cinco años, que con 20, que con 40, ni con 60, ni con 80, ni con 100. Las emociones cambian. Entonces, si ni el cuerpo físico, ni el cuerpo emocional, ni el cuerpo mental, si es mutable y cambia, ¿qué es lo que queda estable? Bien. La meditación es precisamente el método a través del cual podemos entrar en contacto con nuestro ser esencial. Con esa cámara, con esa cámara que estoy mirando yo a vosotros y con la que estoy conectando. Con ese punto de conciencia, de observación. Y en esto tengo que decir tres puntos importantes antes de explicaros los cinco pasos y hacerlo con vosotros. La observación, y quiero que si no cogéis apuntes, que os lo apuntéis o que lo memoricéis. Tenemos que pasar de un estado, de un proceso mental constante, en el que hay juicio constante, ¿verdad? Hay rechazo constante. Me gusta esto, no me gusta esto. Este señor es tonto, este no señor no es tonto, este amigo sí, este amigo no, esta chaqueta sí, esta no, esta casa sí, este no, este vaso sí, este no, esta cena sí, esta no. Eso es lo que hace la mente y está programada por ella, fantástico. Pero tenemos que salirnos para llegar a la paz. No hay paz si hay juicio. Por lo tanto, nos tenemos que salir de ese bloque, de ese coche. El coche funciona con el juicio, con la aceptación y el rechazo constante de me conviene o no me conviene y con la identificación basado en lo que yo creo que es verdad. Si yo creo que es verdad que los niños valen menos que los adultos o que las mujeres valen menos que los hombres o que los hombres valen menos que las mujeres o que los chinos valen menos que los blancos o los blancos menos que los niñeros o que las ideas, voy siempre a reaccionar en función de esas creencias que si no son verdad me limitan y si son limitantes estoy como atrapado en el coche y no puedo salir. ¿Entendéis? Por lo tanto, hay que, este ejercicio, la meditación lo que os permite salir y ser más libres, observar lo que hay y practicar lo opuesto. Si en la mente lo que funciona es rechazo, juicio e identificación con esas creencias, esos pensamientos, esas emociones, cuando salís del coche lo que hay es lo opuesto, es no juicio, aceptación de todo lo que hay y no identificación, no me identifico con ese pensamiento, no me identifico ni siquiera con mi cuerpo ni con lo que siento. Eso es un ejercicio, la meditación, este ejercicio, te voy a daros estos cinco pasos súper sencillos que todo el mundo puede hacer, lo podéis hacer siempre, sobre todo cuando estáis mal, cuando estoy mal, cuando estoy enfadado, cuando estoy preocupado, cuando estoy triste, para salir de ese coche, salir de esa situación. Lo entiendo, lo comprendo, lo observo. ¿Tengo derecho? Claro que tengo derecho, no es que no quiera, pero ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar a gestionarlo. Esto se habla en inteligencia emocional, se habla mucho. Si no sé lo que siento, porque no salgo del coche y veo ahí el color, si el color es de rabia, por ejemplo, pues me sale un pilotito rojo en el coche, da igual que hay un pilotito del agua, de la gasolina, no sé qué, pues la rabia va a tener un pilotito rojo. Yo tengo que verlo y tengo que decir, ah, me siento con rabia, ¿qué me pasa? Pues para eso me tengo que salir, para ver qué me pasa, porque si estoy invadido por la rabia dentro del coche, el coche se está quemando, sale humo y me ha parado el coche, no me puedo mover. Entonces salgo y digo, aquí falta algo, igual que cuando falta gasolina, falta agua, ¿verdad? El coche se para. ¡Ah! Ya me lo venía avisando el coche. Y de hecho, la vida es así, la mente empieza a avisar ya, empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme mal. No lo dejéis, cuando empecéis a sentiros mal, hacéis un ejercicio de meditación que me pase y lo escribís. Necesito escribir, siempre yo apoyo todo esto de la meditación con un ejercicio de diario emocional que llamo, en el que en la primera columna ponéis qué, cuáles son las circunstancias, en la segunda, qué siento, en la tercera, qué pienso, y en la cuarta, me puedo salir del coche. Entonces, observo y por qué me pasa eso, por qué pienso lo que pienso. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Tengo que ir a casa y reflexionar, ¿por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué lo he pasado tan mal? Ah, pues estaba nervioso porque a lo mejor pienso que no valgo, que no sé inglés y que pedían inglés. A lo mejor tiene que ver con un dato, es decir, pues si me van a pedir inglés para este curso de trabajo y lo quiero, voy a aprender inglés. Ah, algo puedo aprender. Si tiene que ver conmigo, con mi valía, mi mente me dice que no vales para nada, eso lo puedo cambiar, porque eso no es un dato, no es una cosa que puedo aprender, es una cosa que tengo que entender, porque sí que valgo, pero para eso tenemos que salirnos del coche. ¿Vale? Entonces, tres cosas importantes que vamos a practicar en la meditación. Aceptación de todo lo que hay. Quiero que lo hagáis ahora conmigo, nos quedan diez minutos, lo vamos a hacer fenomenal, pero quiero que aceptéis todo lo que hay. Suena un móvil, lo acepto. Suena un niño grita, lo acepto. Un vecino grita, lo acepto. Suena una aspiradora, lo acepto. Yo puedo meditar en cualquier sitio. Yo y tú, todo el niño, ¿de acuerdo? Entonces, voy a, digamos, escoger un momento del día que me parezca más propicio. Pero lo que es cierto es que la meditación, la meditación no hace falta nada. ¿Vale? Yo voy a dar a los unos temas. Lo primero es aceptar todo lo que pasa. No juzgar. Si estoy juzgando, estoy en lo mental. Entonces, eso es una cosa muy práctica para saber. Si yo cierro los ojos, ahora como voy a explicar, me siento en la silla, que es uno de los pasos. Silla, mesa, ahora lo voy a, perdón, cama o suelo, lo que sea. Y ahora lo voy a explicar. O sea, pongo los brazos encima de la mesa o encima de los apoyabrazos, ¿verdad? Y suena un móvil. O me surge un pensamiento diciendo, me duele la espalda o este ejercicio no sé si lo voy a hacer. Eso es juicio. Entonces, ya estoy en lo mental. ¿Vale? Entonces, observo ese pensamiento y me separo de él. Me desidentifico. Tenemos que practicar esas tres cosas. Acepto todo lo que hay. No hay juicio. Si hay juicio, no estoy meditando. Si hay observación, respiro. Ahí no ha habido juicio. Respiro. Ahí tampoco ha habido juicio. Ah, o sea que puedo existir sin pensar. Pues sí, esas son las buenas noticias. Entonces, cuando hay juicio, estoy respirando, respirando y se me cruza. Porque ahora la mente está acostumbrada a producir entre 60 y 80 mil pensamientos al día. Como media. Por lo tanto, es normal que haga así uno, ping, no pasa nada. Estoy sentado tranquilamente, como si estuviese en un banco, y pasa un perro, o pasa un caballo, pasa un granjero. Yo lo observo y pasa. Pero yo sigo en este sitio de silencio. Eso es lo que vamos a practicar. ¿Entendido? Si yo veo un caballo y de repente voy y me monto en el caballo y acabo en Burgos. Porque no voy a estar donde quiero estar. Donde quiero estar es en un sitio de paz. Entonces, si surge un pensamiento, lo observo. Por ejemplo, estoy meditando. Y viene el pensamiento. Tengo que poner la lavadora. Tengo que llamar a Pepe. Tengo que hacer un email. Bien. Vuelvo a respirar. Así es como lo dejo pasar. Así es como digo a mi mente. No pasa nada. Ahora haré lo de email. Luego me recordas lo de Pepe. Luego me recordas lo de la lavadora. Realmente se va a acordar. Pero yo ahora, mi voluntad y con mi conciencia, tomo riendas de mi vida y me dejo cinco minutos al día en mi vida. O diez. Idealmente diez al día. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres cosas que esto tengo que explicar. La mente es pura aceptación, no juicio, no identificación. Surge un pensamiento, surge una emoción, me duele la espalda. No me voy a identificar con el dolor. No me voy a identificar con nada. Voy a respirar y lo voy a dejar pasar. Porque puedo estar. Muchas veces le digo a mis alumnos en meditación lo que hacían los vaquires de ponerse en una cama de clavos. Era un ejercicio espiritual. Era un ejercicio para demostrarse a sí mismos. No a ellos, no eran por un show. Era para demostrarse que hasta con dolor, ellos podían separarse de su propio cuerpo, separarse de un dolor. Porque podían llegar a ese punto, ese espacio que os quiero enseñar, donde podéis llegar. Y todos podéis llegar. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a explicar cositas. Acordaros siempre, aceptación, no juicio y no identificación. La mente siempre es rechazo, juicio e identificación. Acordaros estas tres cosas. Lo último para contaros, nuestro destino es la paz. Nuestro destino es, ¿por qué me apunto a este curso? Volver a pensar, ¿por qué me apunto a este curso? Para aprender una técnica que me traigo acá. Os doy las gracias por vuestra paciencia. Os he explicado lo que tenía que explicaros teóricamente. Y os voy a explicar los cinco pasos. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero deciros que lo que hace falta es sentarse. ¿De acuerdo? Yo he traído aquí un cojín de meditación para que lo veáis. Esto es un cojín que se encuentra en todas las partes. Lo podéis poner por internet, lo podéis poner en todas las partes. Es un cojín que están 30, 40, a veces 50 euros. Pero es una buena inversión. Es un cojín y lo podéis practicar en el suelo. Hay gente que no le interesa, lo practica en una silla. Hay gente que no tiene silla, no tiene cojín, no pasa nada. Os sentáis en el suelo. Hay gente que no tiene ni piernas, que está en una silla de ruedas. En la silla de ruedas, mira igual. Lo importante es la voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es sentarse. ¿Se puede hacer de pie? Sí. Os voy a enseñar una técnica más eficiente. Se puede hacer de pie, se puede hacer hablando, se puede hacer cocinando. Es lo que se llaman mindfulness. Mindfulness estás completamente en el presente. Eso es meditación en movimiento. Pero estamos hablando de otra técnica, ¿vale? Más fácil. Entonces, ¿me pongo música? No me pongo música, me da igual. Es preferible en silencio, porque vamos a practicarla hace atrás. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero me siento. Estás todos sentados, así que objetivo número uno, conseguir. Segundo paso. La postura. No me siento ni muy para adelante ni muy para atrás, porque así la mente está en una situación demasiado relajada. Por lo tanto, yo me siento espalda recta, ¿verdad? Me voy a poner así para hacer la espalda recta. El cuello, la coronilla, como si nos tirasen de un hilito, infinito que me lleva al cielo. Por lo tanto, el mentón, ¿verdad? La barbillita, como y tira. Un hilito. Con flor relajados. Los brazos en, si tenéis una mesa, si tenéis un reposabrazos, o si no así, en el regalo. ¿De acuerdo? No se me ve, pero con esta postura en el regalo. ¿Verdad? Y ya tenemos el número dos. Primero sentarnos y luego una postura correcta. Por cierto, las piernas no las tenemos que tener cruzadas. Las tenemos que tener abiertas las piernas a la altura de las caderas. Es decir, no juntas ni separadas. A la altura de las caderas es la anchura de los hombros. Hombros, cadera, ¿verdad? Rodillas. Hombros, cadera, rodillas. Coloco las piernas bien abiertas, no cerradas ni súper abiertas. Las piernas abiertas a la altura de las caderas. Pies en el suelo, los dos pies, los dos pies. No quiero los pies así, los pies así, los pies así. ¿Bien? Y las manos igual. Normalmente así, idealmente, para recibir la paz universal, ahora lo voy a contar, en las manos o así en el regalo. ¿De acuerdo? Bien. Paso número dos, consejo. Paso número tres, meto un poquito la barbilla, cierro los ojos. Si no soy capaz de cerrar los ojos, miro un punto en la mesa o en el suelo donde no tengo información. Porque si yo me pongo un cuaderno con apuntes, voy a leer o me voy a poner un móvil. No, no me interesa. Me interesa que, por supuesto, veáis este vídeo, este curso, fantástico. Pero no me interesa, porque esto se supone que es una práctica que os doy, son cinco pasos y los tenéis que practicar en 21 días. Luego os voy a explicar, ¿de acuerdo? Porque luego os podemos acompañar un poco más los que estéis interesados. Pero cinco pasos hoy tenéis que aprender para repetir lo 21 días. Bien. Primer paso, sentado. Segundo paso, postura correcta. ¿Verdad? Tercer paso, cerrado. Bien. Bien. O nos quedamos mirando un punto sin contra. Cuarto paso, la respiración. Comienzo a tomar aire por la nariz. Noto como llego a la garganta y llego a los pulmones y expiro. Vuelvo a coger aire por la nariz. Observa como roza la garganta, llego a los pulmones, se hinchan y se deshinchan. Expiro. Y esto es el cuarto paso en donde voy a poner una especial atención a un punto entre respiración y respiración. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Voy a coger un punto entre respiración y respiración. Cojo aire. Hecho aire. Ahí hay un medio segundo. No estoy respirando. Todavía mi cuerpo, mi corazón bombea sangre. Hay oxígeno. Puedo estar sin respirar, pero sin forzarlo. Observo como mi respiración para por medio segundo. Menos medio segundo. Un segundo. Y vuelvo a coger aire. Observo. Observo otra vez. Observo ese segundo. Y ya estoy llegando a mi presente. Me estoy desidentificando de un medio. Y sigo así unos minutos. Cojo aire. Hecho aire. Y observo ese espacio. Y ahora, el último paso, ¿verdad? Es aceptar todo lo que hay. Vamos a aceptar lo que hay. Vamos a aceptar el cuerpo. Entonces, hago un ejercicio de aceptación del cuerpo. Me toco mis pies, mis piernas. Y ya siento el peso de mi cuerpo en la silla, en la mesa, en la cama, en el cojín, en el suelo. Siento el cuerpo. Empiezo a conectar, a tomar conciencia de mi cuerpo físico. Y hago varias respiraciones así. Unos tres respiraciones. Unos tres respiraciones. Con los ojos cerrados. Hago tres respiraciones poniendo atención en mi cuerpo emocional. ¿Cómo se siente mi corazón? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy hoy? Contacto con lo que siento, con mis emociones. He sentido tristeza antes de este ejercicio. Muy bien. Lo reconozco. Lo acepto. Practico la aceptación de mi cuerpo físico. La aceptación de mi cuerpo emocional. Tres respiraciones. Y subo a mi mente, a mi esfera mental, a mi cuerpo mental. Voy a observar qué hay, qué me dice mi mente. Cuando somos cerrados, igual respiro y observo qué me dice mi mente. Cojo una aire. Echo aire. Y observo. No digo nada, mi mente no pasa nada. Cojo aire. Echo aire. Y observo. Así hasta que diga algo en mi mente. Cuando dice algo en mi mente, ¿qué tengo que hacer? Acepto. Acepto. No le sigo la corriente. Eso es como meterme, montarme en el caballo e irme por ahí. No, acepto. Tengo que escribir un email y pego. Lo acepto. Lo he leído, le he oído. Ok. Lo acepto. Pero ahora cojo aire. ¿Por qué no me interesa seguir pensando? Me interesa estar en contacto con mi mente. Cojo aire. Echo aire. Y así, varias veces. Bien. Cuando hemos repasado cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, voy a practicar siempre eso porque tenéis que tener el contacto con la respiración, el punto entre respiración y respiración de silencio. Y siempre que hay una resistencia de repente, ay, siento un hombro que se está pensando. Lo acepto. Siento que esta tarde he tenido una riña con mi padre, con mi vecino, con mi jefe, con mi jefa, con mi amigo. Lo siento, me siento mal. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Está bien sentirme así. Y lo dejo bien. Pienso algo, tengo una cosa obsesiva. Es que no voy a sacar las oposiciones, es terrible, este examen, nuestra presentación, esta entrevista, qué terrible. Digo a la mente, ok. Cojo aire. Y me vacío de todo esto. Me vacío. Y cuando empecéis a sentiros más ligeros, el último paso es sentir ese espacio interior. Hay gente que lo siente como una esfera dentro del pecho, dentro de la barriguita. Verdad, que cerca, el corazón, aquí, debajo del esternón, o dentro de la barriguita. Y empezar a imaginar una bola, una esfera transparente. Transparente. Cuando respiráis, si expiráis, sentir ese espacio de pan. Ese espacio de pan. Es como un folio en blanco. Es el espacio donde construís vuestra vida. Es vuestro ser. Es sobre lo donde vivís. Es ese espacio de observación sin juicio y de amor infinito. Esa gota de vida que tenemos y que tenemos la oportunidad de disfrutar en mí. Es decir, eso es vuestra paz interior. Y solo lo vais a conseguir encontrar si dejáis a un lado todo el mundo. Porque no es el exterior el culpable. No es el hermano, ni el padre, ni el hijo, ni el niño, ni la vecina, ni el perro, ni nada. Es que yo no encuentro paz interior. Y lo vuelvo a correr. Por lo tanto, he hecho todo. Me preocupa la vecina y quiero la vecina, aunque me he dicho, oh, es que de verdad la vecina. Cojo a la vecina y la respiro. Y me voy a ese pensamiento. Porque yo cuando nací, nací desde ese espacio. Y nací desde esa paz sobre la que construido mi vida. Quiero volver a ese espacio de esa vida. Y puedes llegar siempre. Cuando hayáis llegado a ese espacio de serenidad en el día uno, que es hoy. Mucha tranquilidad. Yo puedo hablar y seguir en este estado de paz. Por lo tanto, imagino que vosotros seáis sentados, me estáis mirando, me estáis todos ahí, haciéndolo súper bien. Seguid tranquilos. Os estoy dando para que empecéis a entender la técnica. Y repito la técnica una vez más para que sepáis que lo habéis conseguido. Sentados, postura correcta, hombros relajados, carita. Imagíname un hilo que nos traiga hacia el cielo. Las piernas bien conectadas a tierra, los dos pies bien conectados a tierra. Si estáis descalzos, mejor. Número uno, número uno, número dos. Número tres, respiración. Consciente. Consciente. Tomo consciencia de mi respiración. Respiración consciente. Y empiezo a ver ese espacio de paz entre respiración y respiración que me trae el presente. Ese es el cuarto nivel. Y desde ese espacio de paz practico lo no mental, la aceptación de mi cuerpo físico, de mi cuerpo emocional, de lo que siento ahora, de lo que piensa mi mente. Lo acepto y lo dejo bien. No lo juzgo, porque si lo juzgo no lo acepto. Por lo tanto lo acepto y no lo juzgo es lo mismo y lo dejo bien. Porque desde ese espacio de paz entre respiración y respiración puedo dejar ir, puedo volver a ese espacio de paz. Y cuando hayáis hecho eso, que ese es el quinto elemento, el quinto paso, silla, postura, respiración y espacio, observación de los tres cuerpos. Ya empiezo a determinar ese espacio, en ese folio, en blanco, en esa esfera transparente donde puedo descansar. Cuanto más practiquéis el viaje de interno a esa esfera, más fácil os va a ser. Esto es como ir a un sitio. La primera vez os perdéis, la segunda vez lo conocéis, la tercera vez vas a fenomenal. La cuarta vez nos hace falta el GPS. La quinta vez y la vez número 100 podríais ir por los procesos. Esto es lo mismo, es lo mismo. Si nunca habéis hecho meditación, nunca habéis ido a este espacio interior. Y es la clave de vuestra felicidad. Es la clave de vuestra felicidad. Son mis 36 minutos. Soy consciente que ya ha pasado media hora. No sé si voy a dar, no sé si tenemos preguntas. No sé si está Laura ahora para conectar con preguntas. O cerrar aquí unas cosas que os tengo que decir. Pero voy a esperar, a ver si me dice alguien algo. Si no me dicen nada. Es que no hay preguntas online. Os pueden surgir muchas preguntas. Os pueden surgir dudas. No dudéis en mandarnos un e-mail a la Fundación VivoSano. En concreto a irina.delaflor.arroba.vivosano.org. Estoy encantada de contestaros estas veces. Yo soy consciente que en directo me estáis viendo unos pocos, porque había mucha gente apuntada, pero que os pueden surgir dudas. No pasa nada. Cinco pasos, 21 días. Cinco pasos. Repito. Sentados. Hemos conseguido el múfano. Segundo, postura. Tercero, respiración. Consciente. No respiro y estoy pensando en ir a compra. No, respiro. Consciente. Y doy atención a ese espacio de respiración y respiración. Eso está muy bien. Cuarto, pongo atención y practico desde ese espacio la aceptación de mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi mente. Y voy profundizando en ese espacio donde no hay nada. Siempre va a haber ruido. Va a haber ruido externo, va a haber ruido de la cabecita. Y mi práctica es acepto. Yo desde este espacio me empodero porque estoy en un sitio de seguridad. En la mente tenemos una sensación de inseguridad. De que todo es voluble. Todo cambia. Porque en el mundo material todo cambia. Me estoy metiendo en un mundo, si queréis, del alma, del espíritu, de lo inmaterial, de nuestra esencia. No puedo decirlo. Pero donde no existe el tiempo ni el espacio. En un mundo donde es un espacio donde puedo estar siempre en paz. Y con la práctica vais a seguir haciéndolo y lo haréis bien. Y poco a poco va a llegar. Bien. Bueno, pues hasta aquí la técnica. ¿De acuerdo? Para aquellos que estáis comprometidos con nosotros mismos, tenéis, podéis hacer esto durante 21 días. Yo os ruego que escribáis en un papel que es lo más importante para vosotros. Os ruego que os deis tiempo y que veáis que en vuestra vida es lo que tiene más importante. Porque la base de cualquier cosa es la base intelectual. Quiero tener una buena relación con mi pareja. Quiero tener buenas relaciones. Quiero hacer un buen pastel de chocolate. No puedo ayudar a nadie de hacer un pastel de chocolate ni de tener una buena relación profesional y personal si no estoy bien conmigo mismo. Y si tengo problemas, me desidentifico de ellos y los observo. Y luego en la mente, por la intuición, me van a llegar las respuestas a por qué estoy nervioso en una entrevista. Por qué no me sale bien este pastel. Por qué tengo este problema con este colega. Por qué tengo problemas con este familiar. Me va a llegar la respuesta. Pero si no hay silencio, no caen las respuestas. Si mi mente está siempre conmigo, es como decía en la fábula del sabio que llega a darle información y no para de verter el té y le dice el señor. No ha parado usted de verter el té. Y se ha salido de la taza. Y le dice el sabio, hasta que no vacíes tu taza, esta tu taza es tu mente. Hasta que no vacíes tu mente no te va a llegar a un nuevo. Así que os ruego que hagáis un examen de introspección y que pongáis por escrito qué es lo más importante para vosotros. Que pongáis, que hagáis un esquema de este curso, que toméis vuestras notas y que practiquéis. Son cinco pasos. Lo habéis entendido fenomenal. Todos sois súper capaces. No se hace falta más que la voluntad. Y si es tan importante para vosotros, lo apuntáis en 21 días. ¿De acuerdo? Para aquellos que quieran un apoyo más allá, hemos diseñado un curso específico para estos 21 días. Que podéis tener acceso al cual en este botón que hay aquí abajo que pone inscríbete. No hace falta hacerlo, para nada hace falta hacerlo. Pero si necesitáis una guía, 21 días, hemos grabado, hemos hecho un curso completo de 21 días, de 21 meditaciones, una pequeña introducción, en las que os hago día a día, 10, 12, 13 minutos a veces, de meditación guiada para que lo pongáis. Son estos mismos pasos. Cada día voy haciendo modificaciones. No es nada más. Sabéis lo que estoy diciendo. Pero para aquellos que quieran tener un soporte mejor, que quieran estar seguros de que lo van a conseguir, os aconsejo que hagáis clic aquí en este curso de abajo, que podéis hacerlo. Es totalmente optativo. Pero os va a dar una estructura de seguimiento, sobre todo, ¿verdad? Están programadas, están ideadas, tocamos todos los campos y os puede ayudar. Los que estáis interesados, esto como es una fundación, como sabéis, estos cursos normalmente, bueno, ya sabéis que es un proyecto, es un ánimo de lucro y que si os pedimos dinero es para hacer posible que esto llegue a cada vez más personas, a que podamos hacer cada vez más webinarios gratuitos y podamos ayudar a más gente. Normalmente el precio de este curso de 21 días, son 10 euros al día, son 210 euros, ¿verdad? Lo hemos dejado un 50% a 105 euros, que salen como menos de 5 euros al día. Y para las primeras 100 inscripciones que veis aquí, al inscríbete, por menos, me parece que son 3,5 euros al día. Tenéis en 21 días, me parece que salen 75 euros para las 100 primeras inscripciones. Podéis hacer clic aquí e inscribiros en este curso que estamos dando de ayuda a estos 21 días. Esta técnica que hemos dado en estos 5 pasos, maravillosa, os va a funcionar y si no os va a funcionar, me escribís. Porque es que tenéis que practicar hasta llegar a estos 5 pasos. Si queréis un paso más, tenéis un compromiso con vosotros mismos para realmente hacer un cambio importante en vuestra vida. El cambio realmente fundamental, el cambio de paradigma, el cambio de voy a ver qué pasa dentro para cambiar lo que pasa afuera. Y estáis comprometidos como los de los mismos, darle al clic, darle a este curso, que como digo, ya ha sido reducido, de 210 pasada a 105 y por 75 euros, menos de 3,5 euros al día por 21 días, podéis tener este curso fantástico que os puede ayudar a cambiar vuestra vida realmente y alcanzar la paz. Porque 21 días es lo que hace falta, según la psicología y los estudios clínicos, hacen falta para hacer las conexiones necesarias, sólidas, para crear el hábito. ¿De acuerdo? Así que os felicito de nuevo a todos los que habéis hecho el curso. Os animo a los que realmente queráis hacerlo, seriamente queráis hacer un cambio en nuestras vidas, a que hagáis clic en este curso que viene aquí abajo. Y a todos, a todos, os aseguro que este camino es un camino que se ha recorrido y lo camina mucha gente y es un camino de 100% de éxito. No hay nadie que no pueda meditar. ¿Entendéis? ¿Sabéis por qué? Porque no hay nadie que no tenga paz interior. Tenemos más sombra o menos sombra, más problemas o menos problemas, pero la base, el folio, ese espacio de paz está siempre ahí. Así que lo único que hacéis, que tenéis que hacer, es poneros manos a la obra, empezar a hacer distintas acciones para conseguir distintos resultados, crear coherencia en vuestras vidas y ser más felices. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!